No puedo cambiar mi esencia, puedo mejorar mis flaquezas Si quieres camina conmigo, quisiera amarte hasta el infinito No puedo bajarte en la luna, si puedo llevarte hacia ella No puedo bajarte una estrella, si puedo tratarte como a una de ellas Mi vida, te observaría hasta que no haya visto Te seguiría hasta el final del mundo, si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía, le pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara, cuando llega el fin de la noche Darte las gracias porque estás aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video